Hola, soy Jorge Tardaglione y hoy les voy a hablar sobre el ayuno intermitente y sus probables beneficios sobre el corazón. El ayuno se practica desde la antigüedad por razones religiosas o espirituales. Y el hombre prehistórico realizaba forzosamente ayunos intermitentes cuando tenía o le faltaba comida o podía cazar o podía recolectar. Hoy el ayuno es una práctica que algunos pregonan para la utilización como beneficio de la salud y otros se oponen. La sociedad moderna tiene un patrón de alimentación de 4 a 5 comidas diarias. Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Una de las revistas más importantes en medicina, el New England Journal of Medicine, hizo una revisión de todo esto en el cual nos permite a nosotros, los médicos y a los cardiólogos, dar una opinión. Remarca tres tipos de ayunos diferentes. Aquellos que realizamos 5 días y comemos y 2 días hacemos ayunos. Aquellos en el cual hacemos días alternos. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y aquellos en los cuales se llama ayuno intermitente, en el cual durante el día vos pasás 16 horas sin comer y 8 horas te alimentás. La fisiopatología del ayuno es muy interesante. ¿Y cómo funciona? Cuando vos comes, la energía que vos utilizás la trabajás a través de algo que es el azúcar, la glucemia en tu sangre. Esta dura 4 horas. Durante las 4 horas después de comer, utilizás esa energía. Posteriormente vas a buscar la energía que está acumulada en tu organismo en forma de glucógeno, que la vas a tener en el hígado y en los músculos. Unas enzimas se encargan de transformar este glucógeno en energía. Eso tiene una acción limitada. A partir de las 12 horas vas a empezar a... Ya no utilizás esa energía que tenés acumulada en glucógeno, sino que la vas a ir a buscar a los ácidos grasos provenientes del tejido adiposo, que se van a transformar en el hígado, en cuerpos cetónicos, que son potentes en su carga energética. Esto se llama flexibilidad energética. A partir de acá empieza a incrementarse el valor de la hormona de crecimiento y a bajar nuestros niveles de insulina. A las 16 horas se produce un proceso extraordinario que se llama autofagia. Un japonés, fíjate que interesante, un japonés, Osumig, ganó el premio Nobel por la descripción de la autofagia en 2016. ¿Qué es la autofagia? Nuestras células producen desechos, los cuales se acumulan. Lo que hace la autofagia en situaciones de estrés, como puede ser el ayuno, es que las células tienen dentro una zona que sería el reciclaje, que se llama lisosomas, que incorporan estos desechos y los transforman en energía y en nuevas células. O sea que tu propia célula, ante situaciones de estrés, como puede ser el ayuno, transforma ese desecho, o bacterias, o virus, en energía y en otras células. Eso se llama autofagia. Si yo acumulo estos desechos, lo que voy a tener es la probabilidad de enfermarme, tener mayor probabilidad de enfermedades, como puede ser enfermedad cardiovascular, diabetes o cáncer. Con la autofagia lo que hace la célula es desechar esto y generar energía y células. Por eso es tan interesante todo lo que es el proceso y la elaboración del concepto fisiopatológico de lo que es el ayuno. En la descripción del New England vamos a encontrar claramente los efectos de ayuno en las ratas y en los seres humanos. Por ejemplo, en las ratas incrementó la expectativa de vida casi en un 80%. Y en los seres humanos, lo que está descripto es el descenso de peso, la mejora en la sensibilidad a la insulina, el perfil lipídico, la reducción de la tensión arterial y mejora el proceso de inflamación. También hay que tener en claro que el ayuno en aquellas personas que no están acostumbradas puede llegar a generar irritabilidad, hambre, alteraciones en la concentración. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto. Y si lo vas a iniciar, tenés que tener en claro que lo tenés que hacer con un especialista. No lo podés hacer solo porque puede llegar a ser perjudicial para tu salud. Es muy importante que vos sepas qué patrón de alimentación debés tener y cuál es la composición de tus alimentos. Qué cantidad de hidratos de carbono tenés que consumir en el momento que vos vas a alimentarte, qué cantidad de grasas, qué cantidad de proteínas debés utilizar. Por eso es importante que lo hagas con un profesional. Hay que tener en cuenta que el patrón de alimentación actual, desayuno, mañana, almuerzo, merienda y cena, no está basado en ninguna evidencia médica, sino que es cultural. Dado la epidemia de obesidad que sufre el mundo, me parece interesante estudiar este tipo de patrón de alimentación con ayunos intermitentes, en los cuales nos alimentamos 8 horas y hacemos ayuno de 16, para encontrar otra alternativa en el tratamiento, en la pérdida de peso, en el tratamiento de las enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, la diabetes o el cáncer. De todos modos, pese a toda la evidencia que tenemos sobre el ayuno actualmente, es muy importante que no hagas ayuno siguiendo una app que vos encuentres en tu teléfono o a través de una historia de Instagram. Es muy importante que consultes a un profesional para poder hacer este tipo de tratamiento.